La organización Amarillo y Negro ¡Cumbia! Esta polla es vallenata Porque yo la vi nacer Esta polla es vallenata Porque yo la vi nacer La bailaban las muchachas En casa José Manuel La bailaban las muchachas En casa José Manuel Baile, baile Esta polla Esta polla es vallenata Baile, baile Esta polla Esta polla es vallenata Música Música Las puyas son vallenatas, nacieron por esas tierras Con un acordeón pirata, las tocaba el negro guerra Con un acordeón pirata, las tocaba el negro guerra Baile, baile, que esta puya, esta puya va llenata Baile, baile, que esta puya, esta puya va llenata Música Opa No más socorro Consuelo de bolina Música 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 Música